Bueno, estamos hoy a cinco. ¿Estamos hoy a qué? ¿Cinco? ¿Qué día es hoy? Estamos hoy a cinco de octubre de cuatro minutos para las diez de la noche. Cada hora junto a la Torre Eiffel prende unas nuecesitas por aproximadamente cinco minutos. Estamos esperando que comiencen los octavos segundos. Vamos a ver si son tan puntuales como los ingleses. Bueno, según mi reloj todavía fue al segundo. ¿Ya comenzaron a prenderse algunas lucecitas? ¡Ya! Efectivamente, aquí están las lucecitas. Efectivamente, aquí están las lucecitas. Pero una rucecita ya, cualquier vez. Y aquí están las lucecitas. 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 Y aquí está la lucecitas. ¡Gracias!